Música Amados señores, vengo de la Habana De cortar manzanas para Doña Juana Amados señores, vengo de la Habana Música De cortar manzanas para Doña Juana Música Amados señores, vengo de la Habana De cortar manzanas para Doña Juana Música Amados señores, vengo de la Habana De cortar manzanas para Doña Juana Música 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 Gracias.